¿Te has preguntado qué es un alma vieja? ¿Qué significado tiene? ¿O si tú eres un alma vieja o la edad de tu alma? ¿O cuántas edades tiene el alma? Estas y muchas otras interrogantes las responderemos en este episodio que comienza el viaje. Seguramente habrás escuchado mucho esta expresión, alma vieja, la cual también le da nombre a mi canal. Más adelante entenderán el porqué de ese nombre, pero ahora nos centraremos en entender o conocer su significado. Es muy probable que hayas conocido a alguien a la que le han tildado con esa expresión. Te diré por qué. Porque son personas muy diferentes al resto de la sociedad. Son personas que resaltan por no encajar en la época o en el momento. Casi siempre se les puede reconocer por su madurez. Además suelen percibirse rápidamente por su extrema sensibilidad o por su extrema intuición. Ahora bien, la expresión alma vieja proviene del taoísmo. ¿Qué es el taoísmo? Bueno, te explico brevemente. El taoísmo es una religión y sistema filosófico que tuvo su origen en China y tiene más de 5.000 años de antigüedad. Es uno de los sistemas de creencias autóctonos de este país con raíces en el culto natural e holístico. Enfatiza además los valores como la compasión, la bondad, la piedad, la instropección y defiende la armonía del hombre con la naturaleza y con su ser interior. La palabra china, tao, se suele traducir como vía o camino. De acuerdo con este sistema, el alma abandona el tao para adquirir experiencias. Debemos comprender que en el taoísmo todo debe volver a su raíz, a su origen. Es un viaje de permanente retorno. En esencia, el objetivo final de esa alma es regresar al tao, enriquecida con las experiencias de vida. Ahora bien, debemos saber que el alma pasa por siete edades o etapas, las cuales son el alma recién nacida, el alma bebé, el alma joven, el alma madura, el alma vieja, que es la que nos ocupa este video, el alma trascendente, la edad infinita del alma. Esta es la última. ¿Te has cuestionado alguna vez sobre cómo saber la edad del alma? ¿O te identificas con algunas de ellas? ¿O cuántas vidas tiene un alma vieja? Bueno, el alma vieja tiene a su vez cinco edades o etapas, y mientras mayor es la edad, más experiencia se alcanza. Las personas con un alma vieja son más espirituales y les preocupa encontrar su lugar en el mundo. Se perciben como partes de un todo que los sobrepasa. Su principal camino es lograr la satisfacción interior, y suelen desafiar el orden de las cosas. Ahora bien, las almas viejas tienen cinco características principales que la distinguen. Por ejemplo, son extremadamente maduras para su edad. Se plantean preguntas existenciales que ni siquiera la mayoría de las personas se hacen, y muestran un grado de razonamiento asombroso. Son seres que disfrutan la soledad y la introspección. Se sienten muy cómodas en soledad porque su mundo interior, su mundo espiritual es suficiente, rico y amplio. Son personas muy reflexivas y les gusta meditar para buscarles un sentido más grande a su vida. Tienen un sentido más espiritual de la existencia. Se mueven por pasión. Buscan su autorrealización y les gusta trabajar en lo que aman. Les gusta la sencillez y no son mucho de las cosas materiales. Son personas extremadamente sensibles y tienen habilidades artísticas. Tienen una capacidad para formar en su mente situaciones e imágenes que para la mayoría de las personas pasan desapercibidas. Tienen también una conexión única con los animales y la naturaleza y la tierra. Son capaces de perdonar y de dejar ir y no guardar resentimientos. Ahora te voy a citar algunas desventajas, por decirlo de alguna manera, de ser un alma vieja. Primero, sienten que no encajan con las personas de su edad. Segundo, a menudo tienen amigos mayores con los cuales pueden hablar de temas mucho más complejos. Tercero, desde que son niños prefieren la compañía de los adultos. Cuarto, experimentan una sensación de desconexión con el mundo. Quinto, pueden tener problemas de autoestima o incluso sufrir depresión. Espero que te haya gustado un montón toda esta información sobre las almas viejas. No olvides suscribirte al canal y por favor te pido ayúdame a crecer. Te mando un abrazo de luz. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!